Ayer a las 16.20 recibimos un llamado que tenía un principio de incendio en la tapicería que está en Kiel y O'Higgins. Concurrió al lugar la dotación que estaba de guardia con todas las unidades que tenemos disponibles para poder sufocar ese incendio. Llevado una hora, hora y media, ya se pudo controlar y se regresó acá sin personas lesionadas y sin bomberos lesionados. ¿Cuál fue la magnitud? ¿Qué instalaciones fueron las afectadas? Un depósito de una de las tapicerías que justamente está en esa esquina y bueno, los daños fueron importantes porque, como sabrán entender, se trata de pegamentos, goma espuma, es un material combustible muy importante. ¿Afectó al local el vecino? No, no, no. Solamente por la radiación de la temperatura afectó un cristal y un aire acondicionado que estaba cerca, pero nada más. Supuestamente hubo problemas con tres autobombas. ¿Qué puede contarnos? Para que la gente entienda, las unidades acá en el cuartel siempre están con agua. No es que recibimos un llamado, las cargamos y después vamos. Y las unidades funcionan con el motor de la autobomba. En una de las autobombas que llevaba agua, justamente, sufrió un percance que es chupó aire el sistema de combustible. La bomba funciona con el motor. Entonces, cuando llegó, justo se paró. Sale todo el día y justo en ese momento tuvimos la mala suerte que se paró. Es algo que no lo podemos prever, se le hacen los mantenimientos diarios, pero bueno, es imponderante que no lo podemos prever, que justo se va a parar en ese momento. Después el resto funcionó como tiene que funcionar. ¿Pudieron solucionarlo en el momento con los regadores? Claro, de todas maneras, ante un incendio importante como este que ocurrió ayer, siempre se los convoca tanto a Defensa Civil como a los regadores de la municipalidad. Ustedes, si se van a los incendios importantes que ha habido en la ciudad, fíjense que siempre trabaja Defensa Civil junto con la municipalidad, que nos provee de regadores, que en este caso son los que nos llevan agua para poder colaborar en la extinción del incendio, como sucedió ayer.